El próximo domingo 17 de diciembre se va a realizar el sorteo del gordo navideño, por eso aquí en SNS Noticias quisimos venir a conversar con los vendedores de lotería para conocer cómo les ha ido en estos días precisamente y eso fue lo que nos indicaron a continuación. Sí, las ventas han sido, han estado duras, difíciles, más que nada la navideña por estos sorteos especiales que hubieron atrás, pero sí, ahí va saliendo más o menos, no mucho, mucho, pero sí va saliendo algo. ¿Se acerca la gente? No, son los números bajos y como ya me quedan altos ya nos asoman. Ya, más o menos, todavía no, como que no quiere picar muy bien, pero no, yo calculo que sí terminamos. ¿Ya falta poco tiempo? Sí, ya faltan tres días, pero yo digo que sí salimos, si hay que volver es poquillo, pero sí, yo digo que sí, porque lo que me queda es solo esto, yo digo que tal vez algo. Mire, la venta es como todos los años, el tico siempre deja todo para el final, la venta ha estado ahí más o menos, ahí va poquito a poco, esperando que el viernes, sábado y domingo, pues pique ya como tiene que picar, pero lo que sí, el problema de siempre y todos los años es que la gente solamente en números bajos. También tuvimos la oportunidad de conversar con algunos revendedores, porque hay muchos que están ofreciendo también una fracción, el monto oficial de la Junta de Protección Social es de 2.000 colones, sin embargo, este grupo de personas que también busca ganarse una extra durante este mes de diciembre, pues está vendiéndolo entre 2.300, 2.500, 3.000 y hasta 4.000 colones, según pudimos comprobar en SNSUR Noticias, tras algunas consultas hechas fuera de cámara. Así fue como respondieron algunas de estas personas. Para mí no ha calentado mucho, bueno, principalmente porque yo tengo, es más difícil para mí, por supuesto, porque soy revendedor, entonces me cuesta más, entonces, pero sí está flojilla, sí está flojilla, la gente como que no quiere, se aflojó después de que salió el acumulado el domingo pasado. Hay gente que sí, sí, estrela un poquillo, pero hay otras que no, que son conscientes, y uno les explica que uno es revendedor, que intenta ganarse algo, y aprovechando temporada también, y uno siempre la ha pulseado, aquí para nadie es un secreto que casi hay mucha gente que, y más que todo, de los que revendemos, tratamos de ganarnos algo. Y es que también los compradores están en búsqueda de sus números favoritos para tratar de ganarse, aunque sea una fracción de ese gordo. Ya había comprado unos pedacitos, pero ahora vengo buscando el 90. Ah, ¿un número alto? Ah, sí. ¿Y eso por qué? Ya, ya, ahí, sueño, sueño es, sí. ¿Y lo encontró? Bueno, en eso estoy, dice el señor que no lo tiene, dice, no lo tiene. ¿No ha sido fácil entonces? No, voy a ir a buscar por otro lado, entonces. ¿Qué otros números ya tiene para el gordo? Bueno, tengo el 49, el 08, el 90, el 94 y el 80. Y es que son 1.600 millones de colones que van a ser repartidos el próximo domingo en diferentes premios. Por ejemplo, un billete entero tiene varios premios. Si usted no pega esos 1.600 millones de colones, tiene muchísimas más posibilidades de ganar. Estamos hablando que una fracción, el premio mayor, se gana hasta 40 millones de colones. También hay premiación, por ejemplo, a la aproximación anterior al premio mayor, aproximación posterior al premio mayor. Los billetes con la serie igual al premio mayor, pero con diferente número. También están los billetes con número igual al mayor, pero con diferente serie. Los billetes con la última cifra del mayor, que en este caso es lo conocido como la terminación. Los billetes con número igual al segundo premio, con diferente serie. Los billetes con número igual al tercer premio, pero con diferente serie también. Y un montón de premios más que se estarán repartiendo. Estamos hablando de 77 premios de 1 millón de colones, 30 premios de 2 millones de colones, 25 premios de 3 millones de colones, 15 premios de 6 millones de colones y así sucesivamente. Entonces, este próximo domingo hay muchísimo dinero que repartir. Así que usted puede acercarse, por ejemplo, acá al mercado municipal de Pérez Celedón o a diferentes puntos y comprar a estos vendedores de lotería. Este pedacito o el entero correspondiente y podría ser tal vez uno de esos ganadores millonarios este próximo domingo.